Serán estas cosas que no contamos Los ajustes de cuentas que se cobra el pasado Serán las palabras juntándose en poemas O tal vez los colores de esta luna llena Serán esos cuentos de hadas y princesas Serán las canciones de los años 70 Serán los recuerdos que vienen y se quedan Las mentiras y los besos que hieren y renuevan Todo está por venir Todo está por venir, todo está por llegar En este circo absurdo que es mi soledad Todo está por venir, todo está por llegar En este circo absurdo que es mi soledad Serán mis mentiras queriendo engañarme Será la rutina que consigue embaucarme Serán los reflejos de la luz que perdí O tal vez los fantasmas que vienen a por mí Todo está por venir, todo está por llegar Todo está por venir, todo está por llegar En este circo absurdo que es mi soledad Todo está por venir, todo está por llegar En este circo absurdo que es mi soledad Soledad, 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 soledad Oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.